Desde la Diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi Fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en nuestro programa de hoy, Sobre Roca. Todos nosotros soñamos de alguna manera con tener una casa, incluso cuando éramos pequeños y pasábamos por algunos lugares y veíamos alguna casa que nos llamaba la atención, nos decíamos yo quiero tener una casa como esta. Y nos proyectábamos ahorrar, nos proyectábamos estudiar, nos proyectábamos trabajar juiciosamente para poder conseguir esa casa que soñamos. ¿Y cómo soñamos esa casa? Quizás nos la imaginamos una casa grande, cómoda, de cuatro habitaciones, una sala cómoda donde podamos estar, una buena cocina, un patio amplio. Y nos imaginamos esa casa como el mejor lugar donde podemos entrar a compartir lo que somos y lo que tenemos. Pero nos hemos preguntado, así como nos esforzamos y soñamos con tener una casa materialmente hablando, pensamos en construir esa casa espiritual. Pensamos en cuidar esa fe que se nos ha dado. Pensamos también en construir ese proyecto espiritual, ese proyecto de salvación. Desde nuestro programa Vivo Mi Fe queremos compartirles seis ideas con las cuales podremos construir nuestra casa espiritual. La confianza, la esperanza, la felicidad, el amor, la familia y Dios. En muchas ocasiones nosotros nos detenemos y pensamos que es difícil construir espiritualmente. Pero cuando nos detenemos y vamos fortaleciendo a través de la palabra y de la oración, nos vamos dando cuenta que aunque sea difícil la construcción, se puede llegar a tener una gran obra, una perfecta obra, porque aquí el constructor siempre será el Señor. Dice la palabra que el hombre prudente es como aquel que construyó su casa sobre roca. Vinieron las tempestades, los vientos y no pudieron derribarlo. Hoy nosotros tenemos que esforzarnos por construir nuestra casa en el corazón, para que ni las tormentas, ni las pruebas, ni los sufrimientos, ni las angustias puedan derribar esa casa que ha construido el Señor, que sigue construyendo y que hará la mejor obra en nosotros. La confianza. Cada uno de nosotros es una obra perfecta en el querer de Dios. Y lastimosamente el mundo nos está arrojando a un sinsentido, nos está haciendo perder la confianza en nosotros mismos y perder la confianza en Dios. Hoy es necesario que nosotros revaluemos nuestra vida y podamos darnos cuenta que si Dios está con nosotros, Él nos fortalece y acompaña. Recuperemos esa confianza en nosotros. Recuperemos esa confianza en el hermano. Recuperemos esa confianza en Dios. La confianza nos ayudará a construir nuestra casa sobre roca. La esperanza. Hoy nosotros perdemos la esperanza muy fácilmente porque quizás no vemos oportunidades. Nos sentimos frustrados, cansados. Pero dice nuestros abuelos que la esperanza es lo último que se pierde. Mantengamos viva esa esperanza que es saber esperar en Dios. Saber ya con la confianza es saber esperar que en Dios podemos alcanzar las cosas, lo que nos proponemos. Construir sobre la esperanza es construir sobre roca. La felicidad. Hoy en día el mundo está inmerso en una profunda tristeza ante las realidades que vamos viviendo. La realidad de la enfermedad, de la muerte, del desempleo, hacen que nuestros rostros estén cayendo en una profunda tristeza. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que la verdadera felicidad se construye desde una paz interior. Una paz que se construye cuando buscamos a Dios. Construimos una felicidad que no es solo estar sonrientes o estar alegres, sino tener paz en el corazón. Cuando construyes sobre la felicidad, estás construyendo sobre roca. El amor. Ante un mundo que nos arroja a un sinsentido de la vida, cuando hoy prima el interés sobre el sentimiento, cuando hoy nos arroja el mundo a obtener las cosas solo por placer o por el deseo de poseer. Indudablemente, el amor tiene que jugar un papel fundamental. Y la palabra también nos recuerda que en el amor de Dios hemos sido salvados porque ha entregado a su propio hijo para dar la vida por nosotros. Construir sobre el amor es recuperar el verdadero sentido de la vida. Es apartarnos del egoísmo, de los odios y de los resentimientos que nos dividen. Construir sobre el amor es construir sobre roca. Y vamos a construir sobre la familia. Hoy en día, hablar de familia nos cuesta. El compromiso, la responsabilidad, el compartir con el otro nos está alejando. Y eso hace que el verdadero sentir de familia carezca de todo el sentido. Hoy, construir sobre roca nos invita a pensar sobre la familia. A ejemplo de la familia de Nazaret, recuperar esos valores que nos unen, recuperar el diálogo, recuperar los espacios en el hogar. Que cada uno no esté en su lugar de confort, sino que podamos recuperar esos espacios de compartir con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. De poder darle una llamada a esos familiares que están lejos, es construir sobre roca. Y sin duda, todo este pilar, toda esta construcción sobre roca, no puede estar más que sostenida en Dios. Por eso, vuelve tu mirada a Dios y construye sobre roca. Como tarea de esta semana, en vivo mi fe, vas a pensar cuál actitud o cuál roca necesitas poner en tu vida para construir esa casa sobre roca. Hasta la próxima.